bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir la tabla de medallas en los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 como podemos observar méxico está en primer lugar con un total de 102 medallas 37 de oro 37 de plata y 28 de bronce en segundo lugar colombia tercer lugar cuba cuarto lugar venezuela quinto lugar puerto rico sexto lugar centro caribe sport séptimo república dominicana octavo aruba noveno trinidad en tobago décimo panamá décimo primero el salvador décimo segundo jamaica décimo tercero nicaragua décimo cuarto bermuda décimo quinto costa rica décimo sexto hondura y décimo séptimo empatados barbados y dominica y de esta forma se encuentra el medallero en estos juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario